Hola, mi nombre es Alejandra Baiz, soy artista pintora natural de Puerto Rico. Conozco a Flynn Donovan desde hace varios años y soy testigo de su trayectoria y de todos los éxitos que ha obtenido en el mundo cinematográfico. Actualmente él se encuentra trabajando en un proyecto de una película que está inspirada en una etapa bastante difícil de mi vida, lo que es mi infancia y mi juventud, que se desarrolló dentro de un ambiente bastante complicado, con un papá con vicios de alcohol y de droga. Y como dentro de este ambiente yo siempre traté de sobrevivir, de ser yo misma, de guardar mi niño interior, de desarrollar mis talentos y de florecer. Todos sabemos que Puerto Rico se encuentra en un estado de emergencia con respecto a la violencia. En estos últimos años ha aumentado bastante lo que es la violencia de género, la violencia de la mujer, la violencia dentro de la familia. El propósito de esta película es precisamente llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, impactar a otras familias que pudieran estar viviendo lo mismo que viví yo, de manera positiva, para que haya un cambio. Si te has preguntado de qué manera pudieras ayudar a que haya un cambio en esta sociedad y no sabes qué hacer, esta pudiera ser tu oportunidad. Enviando tu aporte económico, sea el que sea, para la realización de esta película, pudieras estar contribuyendo, ¿verdad?, a que esta película impacte a otras familias, a que se lleve un mensaje del dispositivo de cambio. Y yo, esta puede ser tu oportunidad. Lo que yo viví no fue nada fácil, pero yo me siento bien de seguir siendo yo, de haber luchado, de haber salido adelante y de ser la artista que yo siempre quise ser desde pequeña. Entonces, ayudemos a Flynn, ayudemos para que esta película sea realizable para mi gente, para Puerto Rico y para todas las otras personas que puedan estar viviendo lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.